PP y Sue coinciden en observar cansancio y desmotivación en el alcalde de Teguise, Osvaldo Betancourt, y su equipo, que gobiernan con mayoría absoluta. El socialista Marcos Vergaz ha enumerado algunos ejemplos que acreditan que el equipo del alcalde nacionalista perdería fuelle. Lo cierto es que siete meses después los vecinos nos siguen preguntando por el plan cultural, por la escuela de música, por el plan deportivo, nos siguen preguntando por las mejoras que se pueden implementar para que no tarden más de un año en recibir las licencias y autorizaciones administrativas que solicitan. Y ante eso, el grupo de gobierno, formado por 11 concejales, más los siete asesores, 18 personas en total dedicadas a la gestión del ayuntamiento, pues la respuesta es poco o nada. En un tono similar se ha pronunciado el responsable del Partido Popular, que habla de abandono del municipio y algunos de sus servicios públicos, como el de la policía local. Vemos como la escuela de música ya va saliendo, pero también hemos visto como servicios sociales, la atención sociosanitaria sigue teniendo problemas en el municipio de Teguise, también en la isla de La Graciosa. Hemos visto los problemas no solamente en servicios sociales, en deportes también, con las subvenciones, que bueno, que nos vendían la entrega de subvenciones, pero no olvidemos que son las subvenciones del año pasado, del año 2019. Realmente vemos como, como ya decía, el balance se hace de estos últimos ocho años y en este comienzo de legislatura vemos como los pueblos además siguen teniendo un estado de abandono y vemos como ha sido nefasta realmente este comienzo de legislatura. A lo largo de los próximos días, Lancelot Televisión conocerá el balance que hacen otros grupos de la oposición en los distintos ayuntamientos cuando se han cumplido unos 200 días de gestión tras el arranque de la legislatura.